Cajemia cuenta con un atlas de riesgo que comprende tanto el área del casco urbano como rural, en el que se especifican los puntos que se ven afectados durante la temporada de lluvias y huracanes. Corren riesgo toda vez que colindan con canales, drenes y lagunas. El director de comisarías y delegaciones, Ramón Zavala Robles, explica que poblados como Yucuribampo y Tesopobampo tienen elevado riesgo de inundación. Por fortuna, esta ocasión no presenta daños gracias a los trabajos previos realizados en esa zona. Hay puntos críticos en la parte rural, evidentemente el Yucuribampo o Tesopobampo, el canal de Aguas Broncas, que quedó muy bien, el trabajo que se hizo ahí fue bastante bien llevado a cabo y ahí no hubo problemas. El otro punto crítico que tenemos es acá en la villera Canal Alto, ahí debo decirles que ahí no le hemos entrado como hubiéramos querido. Afortunadamente para esta parte no llovió. Además hicieron un sifón en el ejido de Teras que funcionó bien y en el ejido Xochitl y Tajemaroa no se inundaron. Como te comento, nosotros tenemos ahí el punto crítico que queremos resolver ahorita es el de la villera. Ahí tenemos el asolve del canal secundario al Canal Alto, ahí está bastante fuerte, andamos ahí, ya tenemos reunión con ellos para hablar con la gente que está apostada a la vera del canal y del tren, pues eso impide a veces y la gente está de acuerdo en que entremos a trabajar. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.